El tema se lo habíamos adelantado cuando comenzamos esta edición de Visión 7 Mediodía en Luján, se desbordó el río, esto provocó una inundación en gran parte de la ciudad. El agua también llegó a la Basílica. Por las lluvias de los últimos días desbordó el río Luján, llegando el agua hasta la Basílica e inundando la ciudad, afectando sobre todo a barrios periféricos como el San Fermín. Yo perdí todo, está todo abajo de agua y lo que pasa es que recién ahora vienen. Uno vino hace dos días antes. ¿Quién estaba en su casa? Que estaba, estábamos con la familia, todo, no hay nadie ahora. ¿Qué vivía? Mis hijos, nietos, todo. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Empezó a venir, yo estuve ahí, me aguanté hasta que entró y ya. Pero todo, todo, ya me llega al techo la agua. Nada, ayudándose uno contra otro, en carro, levantando animales, levantando heladeras. Hay mucha gente que está dentro de las casas que no quieren salir por no dejar las cosas para que no se las roben. O sea, solo por sí solos se manejan. De los dos metros y medio, la altura del río trepó hasta sobrepasar los cinco metros. Esto ocurrió en pocas horas. Y bueno, empezó a desbordar el río y empezó a venir por las calles, a desbordar, y a la zanja, y ya empezó a todos los barrios. Y bueno, pero, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hay bomberos y el municipio también están con los camiones, pero, y bueno, se estuvieron quedando hasta las dos de la mañana anoche. Mi marido, tanto como que trabaja en el SIC y otro grupo del municipio. ¿Por qué? Y se quedaron sacando gente que no se quieren salir de las casas y se tuvieron que rogarle a la gente de que salgan. Otra gente que no querían salir con los chicos tampoco por no dejar la casa. Hasta el momento hay más de 300 personas evacuadas, en su mayoría niños. Esto ha pasado, sí, pero esto, esto no hay que firmar, hay que firmar la gente que está allá, la gente que está inundada. ¿Cómo van a firmar esto, esto? Y la gente que no tiene nada, no tienen para comer. Se perdieron todo. Yo tengo que venir ahora a traerle comida a mi papá. Acá se han sudado los vecinos con vecinos. ¿Cómo es la situación? Malísima y sigue el río aumentando. Sí, sí, sí. ¿La gente dejó sus casas? Por supuesto y muchas cosas se perdieron porque no tuvimos ayuda. La ayuda que se pudo dar es nada más que los vecinos con otros vecinos.